Harry Potter La saga más de Xenotl's Lo mercedan en el lado Que hasta el día de hoy Está vivaz Sacaron lo que fue Overwatch Legacy Están planeando una serie A ver Yo pensaba que la saga Estaba medio muerta Por Por animales fantásticos Pero sale Este El videojuego Overwatch Legacy Y rendió Tremendo éxito Porque fue tremendo Éxito Ese videojuego Harry Potter Yo lo creo Desde siempre Creo que Para Historias como Harry Potter Como Narnia Lo mejor Que puede pasar Es Una serie Porque puedes Explorar muchísimo más Y bueno Nada También hay que avisarle A Prime Video ¿Verdad? A Amazon A Harry Potter Por eso Por eso Pero hay que avisarle A la gente de Amazon ¿No? Que hay que buscar Mejores guionistas Amazon No es Hatcha Bill No Amazon Por la cagada De esa La cagada No es esto Porque claro Cualquiera podría decir Claro Si Una serie Una serie No viste Los nuevos Vetas Que no saben De qué valor Casi ahora Con la segunda temporada Claro Porque si La historia Que los guionistas Que contrataron Estaban adaptando Un fanfic Y ahora que se enteraron Que ya no pueden Seguir adaptando Esa mierda Porque es un propiedad Intelectual De otra persona Que Amazon Bajo artimañas De su propio Contrato Para publicar Los ebooks En su plataforma Jodieron el carajo Y lograron Hacer Lograron Zafarse De una demanda Y de pagarle Publishing O regalías Al tipo Pero la historia Sigue siendo Un fanfic Entonces ahora Estos guionistas Que mostraron Ser poco competentes No tienen Como coño Seguir escribiendo Y supuestamente Ahora la historia Va a estar centrada Y va a girar En torno a esa huella Bueno pues amigo Creo que El señor De los anillos Va de eso Entonces Este Luego tienes A Galadriel No bueno Ahora ella Maduró Ahora es otra persona Y yo claro Porque debe ser Que en los 800 años Que tenía Para el momento En que prestaban No sé si eran 800 Pero sé que era Un vergajal de años Que tenía Para el Reignos of Power No tuvo tiempo suficiente Para madurar Pero bueno Pero bueno Entonces puesto número 2 Harry Potter Gran Harry Potter Gran Harry Potter Dejamos entrar A este mundo mágico Y que bueno Transfobor Suscribiéndose al canal Oh Suscríbanse Estaba Ayer Yo me topo Ir al médico Que salí de mi casa Y estoy en el metro Y veo a una Ninja Y le pongo yo Entre 9 a 11 años Leyendo El libro 2 De Harry Potter Y yo estaba como En Netflix Claro es que yo creo Que Harry Potter Tiene 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 Esa 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 magia Valga De que es fácilmente Un libro para introducir A niños En la lectura Y la vigencia Que tienen las películas Actualmente También es notable Yo creo que A ver No sé Que tan avanzados Estén o no Con el tema De la nueva serie Que quieren hacer De Harry Potter Yo creo que Esta serie Debería salir Entre 2028 Y 2030 Claro Porque el nivel De vigencia Que tiene la saga Actualmente Sigue siendo Notable Para cualquier generación Y estamos hablando De que Harry Potter Salió hace 21 años Indiscutiblemente O hace 50 Indiscutiblemente Si va a salir La serie Tiene que ser Súper rápido Porque Ah claro Eso queda claro Exacto En el momento Que llegan El cast Tienen que hacer Comenzar a grabar Máximo Un año después Si no Yo me refiero No me refiero O sea Que hicieron el cast Ahora y tienen que arrancar 2030 No A nivel de escritura Me refiero O sea Debo a la planificación Debo a la planificación Tiene que ser Pasando en el 2000 Tú estás hablando De Pre Primera temporada O sea Lo que es Es una preproducción Una preproducción Una preproducción Una preproducción Una vez que arranque Una vez que arranque Ya la tienes que ir Listo Más tarde Porque quizás Tú no te puedes hacer Un exterior thing Que para la temporada 2 De la 1 a la 2 Ya los carajos Parecieron Que crecieron Cinco años O sea Miley Bobby Brown De una ceja Pelona Y en la segunda temporada Está riquísimo Siguiendo muy lejos Harry Potter 7 Parte 1 y parte 2 Ya los protagonistas Se ven que están adultos Sí 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 A nada Para ponerle un saco Un pie Cuatro Aquí están Harry Potter ya envejeciones Pusieron un sapo Que era del Para el gordo A ver Si otra vez Besó De los huevos hervidos Que cuando pusieron A Aymalo como joven Lo hicieron Para ponerle una Forna Y una chaqueta Que le quedara grande Marico Qué Ya Entonces Yo creo que A ver Harry Potter sí Yo no sé No sé si No sé si ha pasado Tanto tiempo Como para lanzar Una serie de Harry Potter Porque repito Yo encuentro que está Demasiado Vicente O sea Y creo que te lo demuestra El mismo juego De World Wars Legacy Entonces yo diría Que Pensar En que la primera temporada De Harry Potter Puede comenzar en 2030 Para mí Podría estar bastante bien Ahora Lo que nosotros En su momento hablamos Cuando se anunció Esta noticia De la serie de Harry Potter Ya confirmadísima Una vez que arranque Tienen que empezar a grabar Pero a lo bestia Porque Y luego Llegan los términos legales Max Qué tan legal es Cuántas horas Es lo permitido Para grabar Eso va a ser Un desafío Porque en Reino Unido La ley es que Los niños Tienen que Trabajar Cuántas horas Cuatro horas Cuatro horas al día Van a tener que contratar Niños gemelos Unos gemelos Cuatro horas trabaja uno Cuatro horas trabaja el otro Y dale It's there